Música Oh, dígalo, Él vino a mi vida, vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. En un nuevo corazón y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Oh, vine a adorar a Dios. Música Padre, que nuestro corazón, Padre, si se siente triste, pueda encontrar la felicidad en esta tarde, Señor. Padre, no dejes que ningún pensamiento, Padre, se atraviese, Señor, en esta tarde para quitarnos la bendición, Señor. Si no, Padre, que podamos cantarte con júbilo, con gozo, Señor, Padre, y escuchar tu palabra atento, Señor, porque tu palabra, Señor Jesucristo, Padre, es el Espíritu Santo hablándonos a través del vaso que utilizarás en esta tarde para que nosotros podamos, Señor, ser mejores cada día. Todo, todo lo podemos en tus manos, en el glorioso y poderoso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, pueden sentarse en esta tarde. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Vamos a adorar al Señor cantando con ánimo, con gozo. Yo sé que muchos vienen de trabajar, están un poco cansados, pero en esta tarde esperamos que encuentren el descanso de nuestro Dios. Batalla no es batalla. Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla con Jesús, con Jesús. Yo iré, ganaré, 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 yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, él ganará la batalla, todo está con Jesús, con Jesús. Yo iré, ganaré, 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 vamos a alabar, y vamos a alabar al Señor con banderos y danza. Vamos a alabar al Señor con banderos y danza, en la tierra se canta y en el cielo se ve en la tierra como mi hermano. Y así, 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 así se alaba Dios, así, 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 con mucha, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Aleluya, así se alaba Dios. Mi corazón contento está, mi corazón contento está Porque el Señor ya me salva Mi corazón contento está, mi corazón contento está Porque el Señor nos felice, oh qué feliz, oh qué feliz, oh qué feliz Se siente el alma conmigo, por la paz que el Señor no puede dar Oh qué feliz, oh qué feliz, oh qué feliz Se siente el alma conmigo, por la paz que el Señor no puede dar Y alabar a Jehová, naciones dos, pueblos dos A la paz, porque en grande un chito sobre nosotros Tu miseria y la verdad Y la verdad de Jehová es para siempre, es para siempre, aleluya Dígale, te alabarás, te alabarás, oh Jehová, todo el dolor, todo el rey Porque han oído los gritos de tu voz y cantarán Sí señor, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelente en sus caminos Porque Jehová es excelente en sus caminos Con alegría, con alegría, con alegría Y como bien cantemos Todos delante de Jehová Traigamos nuevamente el arca Traigamos nuevamente el arca de Jehová Traigamos nuevamente el arca Dancemos ante su presencia Traigamos nuevamente el arca de Jehová Aleluya Sí señor Gloria sea al señor en esta tarde Traigamos nuevamente el arca Cantemos ese cantito Estoy loco por Jesús Amén Si estoy loco Estoy loco Estoy loco Porque tú Y yo sé que él vendrá Y a mí me llevará A vivir Con mi padre Dígalo una vez más Ya estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco Es master No pasará Y no 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 pasará Las promesas de Dios No pasará Nunca No, 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 no pasará Las promesas de Dios no pasará Una vez más, estoy loco Estoy loco, estoy loco Por Jesús Pero yo, yo sé que Él vendrá Y a mí me llevará, a mí con mi Padre Celestial Y no pasará y no, 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 no pasará Las promesas de Dios no pasará nunca No, 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 no Las promesas, por ese motivo yo siento gozo Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi sed, aleluya, gloria Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva Vamos cantando, vamos cantando hasta que va a poder, vamos cantando hasta que va a poder La gloria a Dios, la gloria a Él No te avergüences, no te avergüences y alamos, Señor No te avergüences y alabas, Señor, la gloria a Dios La gloria a Él, no te avergüences y alabas, te alzas tus manos, te alzas tus manos Y alabas, Señor, la gloria a Dios, la gloria a Él, alzas tus manos, te alabas Yo me gozo Yo me gozo en mis luchas, yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor, aunque sea Gozo, 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 gozo me da, gozo me da, gozo me da, yo le canto a Jesucristo Cristo rompe, si Cristo rompe, si Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida, oh sí, Señor, Tú me libras del pecado y Dios ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Que el fundamento de mi vida, aleluya, Tú me libras del pecado y Dios Sin mi vida, oh sí, Señor, tú me libras del pecado y Dios Aleluya, cuántos dan gloria a Dios en esta tarde, amados hermanos Gloria sea al Señor Vamos a ponernos de pie, les ruego que se pongan de pie para orar por las ofrendas Y así estaremos entonando ese cántico Perdón, te ruego, oh mi Señor, si fui motivo de dolor Padre eterno, glorioso Dios, oramos por las ofrendas y los diezmos del pueblo Señor bendito Padre celestial, queremos hacerlo Señor Padre No como una obligación Señor Padre o Padre celestial por algún mandato de hombre Señor, sino Padre es porque es un mandato de tu palabra Señor bendito Y Señor, cómo podríamos venir Señor con manos vacías delante de ti Si nos has bendecido tanto, tanto Señor Jesucristo Tenemos salud, tenemos empleo, tenemos hogar Señor bendito Y gracias te damos por todo ello Señor Padre celestial Oh Jesús bendito, si hay alguien con una necesidad económica en este lugar Que tú puedas ver su mano Señor En el nombre de Jesucristo queremos hacerlo, amén y amén Glória sea al Señor Oh sí Señor Aleluya Fui motivo de dolor, oh Cristo Fui motivo de dolor, oh Cristo Si por mi casa el rey de ti tropezó Si en tus pisadas caminar no quise Perdón, te ruego mi Señor y Dios Escucha oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre, preserva siempre, mi alma en tu rebajo Perdón, te ruego mi Señor y Dios Si van a ir fútil, si van a ir fútil, mi palabra, suido Si al que sufría y su dolor dejé Perdón, te ruego mi Señor y Dios Perdón, te ruego mi Señor y Dios Dígalo con todo su corazón Escucha oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre, preserva siempre, la mano en tu rebajo Perdón, te ruego mi Señor y Dios Aleluya, gloria del Señor Estamos agradecidos con Dios, amén Gracias que nos ha perdonado Vamos a leer las peticiones Tenemos una solamente escrita Felicitamos a la hermana Marlene Que estuvo de cumpleaños ayer Que Dios la bendiga, amén Que Dios bendiga a su familia Que es también mi familia Y pues que Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ellos, amén Ustedes saben el proceso en el que ellos están Los viajes que hacen Y que Dios bendiga también a sus hijos A mis primos, a mis primos y a mis primas, amén Y que Dios pueda llenarles su corazón con su Espíritu Santo Vamos ahora también por las peticiones de cada uno de ustedes, amados hermanos Padre celestial, glorioso Señor y Salvador Jesucristo Te agradecemos Señor Padre por un año más de vida que le has dado Señor a la hermana Marlene, a mi tía Marlene Señor bendice su vida Señor Sus hijos Padre celestial, sus hijas Señor Padre por favor Señor Que cada uno de ellos pueda Señor Jesucristo Ver la obra Señor que tú has hecho Señor En ella y en su familia Señor Jesús Y que sus corazones puedan descansar en paz Señor bendito Padre gracias te damos por un año más de vida que le has dado Señor Y lo más importante ayuda a que permanezca en tus caminos Señor Padre eterno y así cada petición Señor de mis hermanos Señor Que por favor Señor tú puedas escuchar Señor Y ver esas manos levantadas Señor Yo no conozco Señor la petición Pero tú sí Señor Quizás Padre celestial Creamos que no tenemos salida Señor Pero Señor ahí está tu palabra Señor Jesucristo Tu sangre bendita Señor Que aún está sobre esta tierra Nada, nada es imposible para el que cree Y nosotros creemos Señor En el bendito nombre del Señor Jesucristo Lo damos por contestado Amén y Amén Tomen sus asientos por un momento más Tenemos unos minutos Porque la alabanza a Dios Cambia las cosas hermanos Pruébalo y verás La alabanza a Dios Cambia las cosas La alabanza a Dios Cambia las cosas La alabanza dio, cambia Muros han caído, ejércitos vencidos Presos, liberados, es porque han cantado Muros han caído, ejércitos vencidos Presos, es porque han da prueba y verás Pruébalo y verás, Pruébalo y verás La alabanza dio, cambialas ¡Pruébalo! ¡Sí, señor! La alabanza dio, cambialas, gozará Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se caspate Y aunque la tierra tiemble Y aunque la tierra tiemble Tenemos que cantar Más su palabra Cielo y tierra Más su palabra Pasará No, 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 no A su palabra no pasará, no, no, no pasará, no pasará. Y el culto de hoy, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Y el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. ¡Dígalo! Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre los ojos tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre los ojos tu poder. Y el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Y el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Vamos a entregar este lugar cantando un precioso cántico que hace tiempo no cantamos. Es muy hermoso. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. En el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Dice la cruz de Jesús en el monte Calvario. Y al día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí, que me pide a la cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, me pide a la cruz, mi corona Jesús me dará. Y al día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar en este lugar adorándote, Señor. Padre, sabiendo que cuando miramos a Ti, cuando miramos al Calvario, a través de las dificultades y problemas, Señor, sé que habrá una corona para cada hijo Tuyo, Señor, que pelea, que lucha, Padre, y que sigue luchando hasta llegar al final para recibir ese galardón, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, ayúdanos a Tu pueblo, Señor, sabiendo que, como dijo Tu Santo Profeta, somos el pueblo más necesitado que hay sobre la tierra, Señor. Si hay alguien que necesita de Ti, Señor, ese soy yo, Padre Celestial. Ayúdanos a todos nosotros, pedimos que Tu misericordia y Tu gracia, Señor, nos ayude, nos desfuerza para seguir adelante, Señor. A veces el camino se pone difícil, atravesando, Señor, un desierto lleno de pruebas, de dificultades, de problemas, pero allí estamos, Señor, porque nuestro objetivo es llegar hasta el final, Padre. Pero como dice la Escritura, sin Ti no iremos a ningún lugar. Sin Ti no somos nada, Señor. Así que en esta noche, Padre, en esta tarde, nos presentamos delante de Tu presencia, sabiendo de que no somos nada, somos pecadores salvos por Tu gracia, Señor. Estamos acá y pedimos de que tome la palabra, Señor, que sea Tú el que la leas o la reveles a cada corazón a nuestras vidas y pueda ser de gran ayuda para cada uno de nosotros, Padre. Padre, me quito de ese lugar que santifique los labios que hablan, los oídos que oyen, Señor, que los circuncides completamente y pueda haber libertad donde podamos gozarnos con Tu Palabra, Señor. Como dice la Escritura, que cada hijo de Dios se regocija allí cuando esa palabra es hablada, Padre. Me presento delante de Ti con esta congregación, Padre, y que sea Tú el que hables lo que nosotros necesitamos. Nos presentamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. El Señor Jesucristo los bendiga una vez más. agradecidos también con nuestro hermano Rodrigo que nos cedió su lugar. Les pido el favor y aquí estamos para servirle al Señor y traer, hablar una corta palabra, un corto mensaje y vamos a leer Primera de Pedro, Capítulo 5. Primera de Pedro, Capítulo 5. Y vamos a leer el verso... El verso 4 al verso 7. Al verso 8. Al verso 9. Dice la palabra del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los desalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrios y velá porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistí firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada las bendiciones a su eterna palabra pueden tomar sus lugares en esta tarde, en esta... a cada uno de ustedes. Yo espero de que no se me vayan a aburrir de tanto verme pero ya casi... ya casi no... no me verán más, como dice la escritura. Estaremos regresando de viaje, entonces mi hermano nos ha pedido el favor para compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Vamos a compartir del mensaje que el profeta tituló Humillados a vosotros mismos. Predicado el año 63, el 14 de julio. Y quiero solamente leer una partecita allí. Dejé mis gafas y leo un poco cuando leo. Espero que me entiendan un poquito. Espero que no se me vayan a dormir, hermanos. Pero quiero revisar con este pequeño párrafo que dice el profeta acá. ¿Nos gusta la palabra? Me imagino que a todos nos debe de gustar la palabra. Dice el profeta... Dice... 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 Bueno, se me perdió, pero... Donde el profeta dice que necesitamos... Un buen... Dice que necesitamos una buena comida del evangelio. Llena de vitaminas. Que nos fortalezca. Que nos dé fuerza. Porque una persona que no se alimenta bien... Se vuelve anémica fácilmente. Dice el profeta. Quiero leerlo para que no veas que ese alemán se inventó. Lo dice el profeta y yo lo creo con mi corazón. Y algo que yo tengo... Es que me gusta apoyarme en lo que un profeta predicó. Porque es lo que yo creo. ¿Cuántos creen el mensaje que el profeta trajo? Que es el profeta enviado de Dios. Que vino a preparar una novia... Con su mensaje. Una novia limpia, sin arruga, sin mancha... Para ese gran día. Entonces dice el profeta que una persona que no se alimenta bien... Es muy fácil de enfermarse. Cualquier virus... Lo enferma. ¿Verdad? Porque está muy bajo en... Defensas. Entonces yo creo que la novia del Señor... También necesita tener defensas espirituales. Necesita tener algo por dentro... Que cuando llegue el enemigo... Dice la Biblia que le mande dardo, lo que sea... No le hagan daño a usted... Porque... O a nosotros porque estamos fuertes... En la palabra del Señor. Entonces dice el profeta... Dice... Voy a ver aquí... Dice... Que una de las razones es que usted necesita alimentarse con las vitaminas que están en la palabra del Señor. Es la única manera... ¿Quiere hablarlo tal como el profeta lo dice? Bueno... Debo acá... Dice el profeta en el mensaje... Humillados a vosotros mismos... El verso 23... Si usted lo tiene... Lo puede leer... Dice el profeta aquí... Perdón... Perdón... Verso 40... 23 no... Sino el verso 40... Estas son palabras para nosotros hermanos... Son sencillas... Esas palabras no... Piensen que son para... Para el pentecostal... Para el bautista... Para el testigo de Jehová... Para el católico... Esas palabras son para la novia del Señor... Todo el mensaje... Es para la novia del Señor... Todo el mensaje es para mí... Cuando yo leo un mensaje... Dijo profeta... Usted no piense que es para el hermano... Es para mí... Porque es Dios hablándome a mí... Y yo es el que tengo que estar alineado con la palabra del Señor... Porque muchas veces nosotros leemos un mensaje... Y de una lo tenemos... Como el pato... El agua le cae... Y resbala... Una sombrilla encima... Llega el predicador y habla... Ay no... Eso es para el hermano fulano... O eso es para el hermano fulano... Apenas es... Tiene una sombrilla en su vida... Cuando debe de quitar... Dijo profeta... Quitarnos eso de encima... Y dejar que la palabra... Ventre a mi corazón... Y ella haga lo que necesita... Y produzca el efecto... El mí... El mí... Dice el profeta... Y todos esos lugares son hombres y mujeres... Que están esperando ver esa luz destellar... Sobre su camino... Ustedes simplemente sigan destellando la luz... En humildad... Y en dulzura... Crezcamos todos... Más cerca de Dios... ¿Cuántos quieren crecer más cerca de Dios? O con Dios como veníamos hablando... Humillándonos... A nosotros... Mismos... O sea que la única manera de poder... Crecer en Dios es... Humillarnos... Como dice la palabra... El que se humilla... Será ensalzado... Pero el que se ensalza será... Humillado... Entonces... No se les olvide... Este tabernáculo perderá su fuerza... Recuerden que este es el... Este es el blanco donde Satanás... Tiene apuntada cada pistola del infierno... Él causará que una persona haga algo... Que sea contrario a lo que... La otra piensa... Él está haciendo eso... Él está haciendo una de las suyas... Ese es su trabajo... Si puede lograr que alguien diga algo... Alguien que hable de lo... De otro... Que diga bueno... Escucha... ¿Sabías que fulano de tal hizo tal cosa? No vayan a escuchar eso... No vayan a escuchar eso en lo solucto... Ese es el diablo... Es Satanás... No lo crean... Si alguien hizo alguna cosa mala... Oren por ellos... Y no oren... En una manera egoísta... Y digan... Yo sé que es mi obligación orar... Yo tengo que orar por ese hermano... Tómenlo en serio... Muy en serio... Por causa de esa... Hermano... Y sólo háblenle... Y sean muy dulces... Cuando menos piensen... Ustedes los hallarán de regreso... En el servicio... Otra vez... Ven... Porque después de todo... Vamos en dirección... A la puesta del sol... El Señor vendrá uno de estos días... Y ustedes saben... Yo creo que será tan repentino... Y tan dulce... Tanto que... Habrá una centésima parte... De un cien por ciento... De todo el mundo... Que nunca... Sabrán que ese rato... Acontece... Acontecerá tan quietamente... Que nadie sabrá nada al respecto... Y habrá por supuesto... Los grupitos que dirán... Bueno... Mire... Tal y tal... Oh... Dicen... Hay un montón de fanáticos... Allá dicen... Que un grupo... Se fue de allí... Oh... Eso no es cierto... Ellos simplemente... Se fueron a algún lugar... Nosotros hemos tenido... Ese tipo de fanatismo... Bueno... Dicen que ese pequeño tabernáculo... Un lugar llamado... Bueno... Que habían tantos miembros... Que han desaparecido... Ven... Ese es el papel... Que les corresponde jugar... Ellos dirán... Oh... No hay nada en eso... Ven... De esa manera... Habrá pasado... Y ellos no se darán cuenta... Por toda la nación... Vendrá... Y aquellos... Que están muertos en Cristo... Resucitarán primero... El racto acontecerá... Y la iglesia será llevada... Llevada a casa... Y entonces la tribulación... Dará principio... Oh... Hermano... No queremos estar aquí... Durante ese tiempo... ¿Alguien quiere estar en la tribulación? Yo no quiero estar aquí... En la tribulación... Que Dios no me permita jamás... Y no permita que alguno de nosotros... Vaya a estar aquí... Durante ese tiempo... Porque el que es inmundo... Sea inmundo todavía... El que es santo... Santifíquese todavía... El que es justo... Pratique la justicia todavía... Y ya no hay... El cordero... Habrá salido... Con su libro de redención... Y la novia... Ha sido sacada... Aquellos que... Lo han rechazado... Tienen que pasar por el periodo... De la tribulación... Ambos judíos y gentiles... ¿Qué tiempo de tribulación será? Yo no quiero eso... Yo quiero... Irme con el Señor... Jesucristo... A las bodas del cordero... Amén... Ahora... Además... Es verdad... Es verdad... Eso es correcto... Lléname ahora... Con tu Espíritu Santo... Señor... Saca todo el mundo... De mí ahora... Señor... No quiero problemas... Cuando llegue allí... Al fin del camino... No quiero problemas... Como dijo un hermano de color... Señor... Yo tengo mi boleto... En mi mano... Ya he sido... Perforado... Cuando llegue al río... En esa mañana... Yo no quiero... Ningún problema... Allí... Así que... Más o menos así es... Yo no quiero... Ningún problema... Guarden su boleto... En la mano... Porque vamos a cruzar... Al otro lado... Un día de estos... ¿Sabe cuál es el boleto? Es... El Espíritu Santo... La señal de ese etiquete... Es ese etiquete... Perdón... Solo piensen en esto... El gran tiempo de redención... Está a la mano... Y allí no se entrará... Por ser un buen miembro de iglesia... Allí no se entrará... Porque es el que más diezma... Porque es el que más sorprenda... O porque es el que mejor viste... Todo se está bien... Pero allí se entrará... Solamente con una señal... Y es la señal del Espíritu Santo... El cual es el boleto... Para usted entrar a ese lugar... Para yo poder entrar... Dijo profeta en el mensaje... Cosas que han de ser... ¿Ya hizo reservaciones usted? ¿Ya tiene reservaciones usted en el cielo? Solo piensen en eso... El gran tiempo está en la mano... Y ahora otra cosa hermano... Creo... Ahora mire usted... El profeta comienza a hablar aquí... Dice... ¿Cómo se llama el hermano... Que está pastoreando aquí en Útica? Creo que es el hermano... Y otro que está aquí pastoreando... Un hermano... Bueno... O algo así... Bueno... Miren ustedes... Y él es el que tiene... Ahora miren ustedes... Cada uno... Yo creo que... Bueno... El profeta hace una interrupción acá... Mira una cosa... Sigan orando... Hermano... Si tan solo nos juntáramos en un grupito... Y fuéramos... El profeta está hablando de varias iglesias... Aquí... Y está hablando de... Del hermano... Bueno... Está hablando de varios hermanos... De Útica... De varios lugares... Dice que nos juntáramos... Si fuéramos allí... Un poco de compañerismo... Ven... Y entonces cuando el hermano ya tenga la suya... Y si tan solo nos juntáramos en un grupito... Y fuéramos allí... Sigan orando... Sigan orando... Y sigan... Es... Es... Carbando... A ver... ¿Cómo... Nos humillamos nosotros? Humillados a vosotros mismos... Quiero llegar a una cosita aquí... Si el tiempo no alcanza... Pues bueno... Lo dejamos a donde el Señor lo permita... Siga orando... Siga escarbando... Sí... No paren... Así como cuando Elías les dijo... Escarben... Estanques allá... Por favor hermano... Me lee... Ayuda con esa escritura... Segunda de Reyes... Capítulo 3... Leamos desde el verso... 12... El pueblo de Israel... Ya le digo... Qué texto... Y vamos a mirar una cosita acá... El pueblo de Israel estaba en problemas... O se metió en problemas... Segunda de Reyes... Segunda de Reyes... Capítulo 3... Leamos desde el verso... El verso 9 en adelante... El pueblo de Israel salió... Y resulta que... Dijo profeta... Bueno... Narra acá... Dice que hicieron malas compañías... Por eso un cristiano no debe tener... Malas compañías... Se metió en problemas... Pero quiero leer esa escritura de ahí en adelante... Amén... Salieron pues... El rey de Israel... El rey de Judá... Y el rey de Edom... Y como anduvieron... Y como anduvieron rodeando... Por el desierto... Siete días de camino... Les faltó agua... Para el ejército... Y para las bestias que lo seguían... Entonces el rey de Israel dijo... Ah... Que ha llamado Jehová a estos tres reyes... Para entregarlos en manos de los moabitas... Mas Josafat dijo... No hay aquí profeta de Jehová... Para que consultemos a Jehová por medio de él... Y uno de los siervos del rey de Israel... Respondió y dijo... Aquí está Eliseo... Hijo de Zafat... Que servía a Elías... Y Josafat dijo... Este tendrá palabra de Jehová... Este tendrá palabra de Jehová... Y descendieron a él... El rey de Israel... Y Josafat y el rey de Edom... Entonces Eliseo dijo al rey de Israel... ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre... Y a los profetas de tu madre... Y el rey de Israel le respondió... No... Porque Jehová ha reunido a estos tres reyes... Para entregarlos en manos de los moabitas... Y Eliseo dijo... Vive Jehová de los ejércitos... En cuya presencia estoy... Que si no tuviese... Tuviese respeto al rostro de Josafat... Rey de Judá... No te mirará a ti... Ni... Te viera... No te mirará a ti... Ni te viera... Más ahora traedme un tañedor... Y mientras el tañedor tocaba... La mano de Jehová vino sobre Eliseo... Quien dijo... Así ha dicho Jehová... Haced en este valle muchos estanques... Porque Jehová ha dicho así... No veréis viento... Ni veréis lluvia... Ni veréis lluvia... Pero este valle será lleno de agua... Y beberéis vosotros... Y vuestras bestias... Y vuestros ganados... Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová... Entregará también a los moabitas en vuestras manos... Y destruiréis toda ciudad fortificada... Y toda villa hermosa... Y talaréis todo buen árbol... Cegaréis todas las fuentes de agua... Y destruiréis con piedras... Toda la... Toda tierra fértil... Amén... Déjámoslo ahí... ¿Cuánto rodeó el pueblo de Israel? O mejor... Iban allí con esos reyes... ¿Cuántos tiempo? Siete días... Anduvieron rodeando por el desierto... Siete días... Y se quedaron... Sin agua... La única manera de ellos saber... Quién tenía la respuesta... Era un profeta... Ni siquiera una nominación por allá... O cierto grupo... O el que decía... No, ellos buscaban a un profeta... Vindicado porque sabía de que Dios... Hablaba a través de él... Y estaba Eliseo... Y ellos fueron y consultaron a Eliseo... Y Eliseo, bueno, dijo... Yo tengo... Si no fuera... Le dijo a ellos... Tengo solamente... Si no fuera por respeto a Josafá... Que era un creyente a la palabra... No haría ninguna cosa... Solamente por respeto... Y dijo... Vea... Vagan esto... Como se quedaron sin agua... Como muchas veces pasa en nuestras vidas espirituales... ¿Cuántos se han quedado sin agua en la casa? Dice el profeta antes de seguir ahí... Dice... Mire usted... No hay suministro de agua... Cierto... Esa es la verdad... Entonces vemos... Entonces vemos... Que no tenían agua... Y cuando no hay agua... No hay vida... Entonces dijeron... ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a dar comienzo a un culto de oración? Mal momento para dar comienzo... Debieron haber orado antes de salir... Debieron haber orado por eso... Después de que estaba allá... Entonces fueron los hombres... Tal vez... Del rey de Israel... Y dijeron... ¿Sabes? Tenemos un hombre... Que vive por aquí... Mismo llamado Eliseo... Él se lava las manos... El que lavaba las manos de Elías... En otras palabras... Su asociación era muy buena... Ahora mire usted... Ellos fueron allí... Y dijo el profeta... Cuando usted no paga el recibo del agua... ¿Qué pasa? A ver... ¿Qué pasa? Se la suspenden... Lo cortan... Ahora... Dijo el profeta... Muchas veces... Dios corta el suministro de agua espiritual... Para nosotros... Uy hermano... Sí... El profeta dice... Acá... Miren... Ni siquiera un... Dijo profeta... Un culto de oración... No sirvió... Dios le dijo... Le dijo al pueblo de Israel... A través de Eliseo... Le dijo... ¿Sabe qué? Bueno... Hagan... Hagan... ¿Cuántos estanques? Muchos estanques... En un desierto... En un desierto... Y la gente... Tal vez... Unos preguntaban... ¿Pero para qué? En este desierto... ¿Para qué vamos a hacer huecos? ¿Para qué vamos a hacer estanques? Entonces... Algunos... Creyeron la palabra... Bueno... Y comenzaron a hacer huecos... Comenzaron a hacer huecos... Unos pequeños... Otros grandes... Unos no hicieron nada... Tal vez... Habían incrédulos allí... Pero... Dice el profeta... Que ellos comenzaron a escarbar... Para el que más escarbó... Más agua recibió... Porque... Se profundizó... Y sacó... Y pudo... Hizo un lugar... Donde pudo... Poseer... Lo que Dios había prometido... Mucha agua... Igual el creyente hoy... Dios les dice la palabra... Humíllese... Humillémonos... Y entre más humilla... Dios más... Nos va a bendecir... Pero... ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces... No... Dios no nos bendice... Porque no somos capaces... De agachar la cabeza... Y humillarnos delante del Señor... Señor fallé... Hice lo errado... Estoy mal... Pero dijo el profeta... Muchas veces... Nuestro orgullo... No nos permite... Humillarnos... Es que yo sé... Yo sé mucho... Tanto tiempo... Conozco el mensaje... Tanto tiempo... Conozco la palabra... No... Pero si reconocemos... Y agachamos la cabeza... Sí Señor... He fallado... Dios... Nos va a bendecir... Esa puerta del orgullo... Dijo el profeta... La única manera... Es que usted la abra... Para que Dios pueda entrar a lo profundo de su corazón... Y usted pueda cenar con él... Dice el profeta... Entonces... Ellos... Hicieron muchos estanques... Y comenzaron a escarbar... Y dice el hermano Bragan acá... Cuando lleguen a un lugar... Y oigan una vieja lata decir... Estoy muy cansada... Escarben estanques allá... Y cuando lleguen a un lugar... Y oigan una vieja lata decir... Estoy muy cansada... Sáquela del camino... Y siga escarbando... O si usted escarbando... Se encuentra... Música mundana... Es escarbador... Es usted en esta noche... Allá era el pueblo de Israel... Hoy somos nosotros... El pueblo de Israel tenía que escarbar... Bien profundo... Hoy es el pueblo del Señor... Esa novia... Que tiene que escarbar... Humillarse... Pero lo que menos nosotros hacemos... Humillarnos... No somos capaces de agachar la cabeza... De reconocer de que estamos mal... De que hicimos mal... Siempre queremos ganar... Recuerde que estamos... Veníamos hablando del mensaje... Que usted se hace grande también... Y cuando se hace grande... Se humilla... Cuando lleguen a un lugar... Y oigan una vieja lata decir... Pero estoy muy cansada... Sáquenla del camino... Y sigan escarbando... Simple... Usted va a encontrar... Música mundana... Va a encontrar... Cerveza... Va a encontrar licor... Va a encontrar modas... Va a encontrar maquillaje... Voy a leer... Lo que el hermano Branca dice acá... ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Y con eso no estoy... Hablando contra nadie... Yo no los conozco... Solamente estaba allí estudiando... Y el Señor me dio... Pues... En mi corazón puso a hablar de esto... Y el profeta toma el ejemplo de Josafá... ¿Sabe qué es lo que hizo Josafá? No hay alguien por quien podemos consultar a Jehová... No hay alguien... Todavía... Mire... Encontramos... 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 Ahora... Ocurrió algo... Encontramos que Josafá... Debería... En el piso orando... Hermana... Josafá oró... Antes de salir... Antes de salir... Y el profeta dice aquí... Con eso no se va a encontrar la hermana... Ni de nadie... Si no es lo que dice el profeta... Hermana... Antes de cortarse el cabello... Se arrodilló... Usted lloró por eso antes... De ver qué decía el Señor... Josafá... Era un creyente... Y él se arrodilló... Señor... Es tu voluntad... Danos una respuesta... Y Dios se la dio... Se arrodilló usted... Y lloró para eso... Antes de ver qué decía el Señor... Antes de ponerse... Esa ropa pecaminosa... En pilla que usa... Se arrodilló... Y lloró delante del Señor... Y pidió... ¿Qué hacer con eso? Ay... Tengo el deseo de cortarme el cabello... Tengo el deseo de usar esta moda... O bueno... Lo que sea... Pero se arrodilló... Antes de decir... Señor... Es tu voluntad... ¿Está correcto que yo haga esto? Señor... Quiero hacerlo... Pero está bien... ¿No lo arrodilló? Temo que usted no lo haya hecho... Porque antes de orar... Ya había tomado... La decisión... De lo que haría... Como dije... La otra noche... ¿Están dispuestos a permitir... Que Dios corte esas cosas de ustedes? ¿Y les quite sus derechos? ¡Oh! Usted dirá... ¡Eso son mis derechos! ¡Oh! Sí... Está bien... Eso es correcto... Pero ¿estará dispuesto... A renunciar a eso... Por el reino de Dios? A ver... ¿Cuántos estamos dispuestos... A renunciar a nuestros derechos? Sigo leyendo acá... Porque el tiempo se me fue... Cuando lleguen a un lugar... Y oigan... Bueno... Miren ustedes esto... ¡Simplemente sigan escarbando! Recuerde que... Entre más se escabe... Más bendición... Y agua va a tener en su vida... Va a tener reserva... Pero si no escarbamos... Mano... Vamos a ir... Muertos de seis... Y acaba... Dijo profeta... Un hombre con sed... Bueno... Se muere... Simplemente... Sigan escarbando... Porque tenemos que... Escarbar... ¿Cómo escarbamos? Humillándonos... Tenemos que escarbar... Es todo... Porque si ustedes... Esperan... Escapar... De la... De la tribulación... Más vale... Que empiecen a escarbar... Ahora mismo... ¿Cuántos quieren... Escapar de la gran tribulación? ¿Cuántos quieren escapar... De los vicios que vienen... Sobre la tierra... Que ya están cayendo? Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Escarbar... Señor... ¿Cómo está mi vida? No la vida del hermano... Él tendrá que responderle a Dios... La vida de Él... Cualquiera de nosotros... Es mi vida... Mi peor enemigo... Soy yo mismo... Mi peor enemigo... No es el hermano... No es el vecino... No es la hermana... Mi peor enemigo... Soy yo... Y yo soy el que necesito... Dijo el profeta... Una matanza... Este William Blancan... Tiene que morir... Para que Cristo... Pueda vivir... En mí... Entonces... Mi peor enemigo... Soy yo... Hermano... ¿Qué problema... Con este estuche... Lleno de plátano... Cebolla y tomate... Eso es... Pero... ¿Qué problema? Es un problema... Es un problema... Quiere pelear... Quiere hacer tantas cosas... Quiere... Bueno... Mejor dicho... Porque es el enemigo... No es el hermano... Soy yo... Esa es mi propia batalla... Este quiere irse... A las cosas del mundo... Este quiere irse a bailar... Este quiere irse... A destaparse por allá... A una cerveza... Pero dentro hay alguien mayor... En el cual yo me humillo... Adelante de él... Digo Señor... Aquí estoy... Aquí está mi vida... ¡Ayúdame! Reconozco que yo solo no puedo... Yo necesito de ti Señor... Porque dice la Biblia... Sin mí nada podéis hacer... O sea que necesitamos del Señor... Para tener una vida victoriosa... Se necesita del Señor... Voy a... ¿Has pintado algo? Yo necesito del Señor... Para tener una vida victoriosa... ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? Una vida victoriosa... Una vida victoriosa... Es la única manera... Ahora... Es para mí mismo... Escuche usted esto... Está hablando el profeta... Yo me estoy predicando... A mí mismo con esto... Yo voy a empezar a escarbar... Más profundamente... Que... En alguna vez... Lo haya hecho... Debido... A que... Comprendido que... En la nación... Y alrededor del mundo... Este ministerio volverá otra vez... Así como es ahora... Conocido en casi... Todas las partes del mundo... Yo debo... De oír... De ir otra vez... Dice el profeta... Mi esposa me dijo la otra mañana... Yo quiero que tú... Vayas conmigo cuando salga... Voy a salir por ahí... Como un enero... Dios mediante... Yo quiero que... Hacer una gira mundial... Completa... Y regresar... Y quizás tener reuniones... En los Estados Unidos... Durante los próximos veranos... Y dijo... Oh... Yo soy muy vieja para ir... Bueno... Dije yo... Yo he ido... Con respeto a mi último viaje... A ultramar... Hace ocho... Bueno... Entonces entramos al tema... Si el señor dijera... Te voy a asignar 25 años... Y no te vas a ser viejo... Poderás seguir... Y yo te voy a asignar 25 años... Sobre la tierra... Y tomarás tú... El nacimiento de los 25 años... De los 25 a los 50... De los cuales... Los 75... O de los 75 a los 100... Ahora... Cualquier hombre que se le ha asignado... Cualquier tiempo sobre la tierra... Ciertamente sería lo más... Y lógico... Si él no dedicara ese tiempo... En el servicio de Dios... A mí no importa lo que él haga... Bueno... Voy a adelantarme un poquito aquí... Porque quiero llegar a esto... Y ya cerramos... Dice el profeta acá... Humillados... A vosotros... Mismos... El profeta... Quiero encontrar esta partecita... Que dice aquí el profeta... La primera persona que yo voy a conquistar... No es el hermano... La persona que yo me tengo que conquistar... A mí mismo... Es lo más difícil... Dijo el profeta... Han habido personas que han conquistado reinos... Han conquistado cantidad de cosas... Mujeres... Riquezas... Pero nunca se han podido conquistar a sí mismo... Pero yo quiero conquistarme... A mí mismo... A este surrón... Lleno de... Bueno... De cebolla y... Y sao como está... Yo quiero conquistarme... El profeta habla aquí... No... Ustedes dirán... Si un médico lo va a operar a usted... Muy jovencito... Usted dice... Ah... Yo no quiero... No, no señor... Yo quiero que él me meta... Que él me meta el cuchillo... Bueno... Yo prefiero ir allá... Y conseguir al fulano de tal... Yo he oído que él ha tenido muchas operaciones... Él sabe cómo llevarlas a cabo... Eso es... Esa es la idea... Ustedes piensan sobre esto... Pero... ¿Qué del alma? Yo prefiero a alguien que sepa de dónde está... Y que sepa el camino... Que lo ha... Que lo ha transitado... ¿Ven? El señor... Ahora... Dice el profeta acá... Si hay algo... Cuando se habla de humillarse a sí mismo... Dijo el profeta... Y toma el ejemplo... Nosotros en nuestro país llamamos una volqueta... ¿Cuántos conocen una volqueta? Un volco... Cuando va por una carretera... Medio rústica... Cuando va vacía... ¿Suena o no suena? Hace una bulla impresionante... Porque todo le suena... Un camión vacío... ¿Le suena? ¿Suena o no suena? Pero si vuelve y pasa y va cargado... ¿Suena o no suena? El hermano Fragán dice... Así es la vida... De nosotros... Cuando estamos... Sin peso... Hacemos bulla... Queremos mostrar... Bulla, bulla... Pero volvemos y pasamos ya con la llenura... Con el peso del Espíritu Santo... Ni se siente... ¿Cuántos quisieran eso en su vida? Dice el profeta... Aquí está... Ustedes saben... La gente quiere poder... Y realmente ellos no saben... Lo que es poder... Ellos realmente no saben... Lo que le acompaña... ¿Verdad que a veces nosotros queremos poder? Ay... Yo no sé... Un senador... Un presidente... Bueno, no sé... El gerente de la empresa... Con lana... Con poder... Pero ellos no saben... Lo que es poder... Ellos realmente no saben... Lo que lo acompaña... El camino para arriba... Es para abajo... Siempre... Si usted quiere poder... Vea que tan humilde... Usted puede hacerse... ¿Cuántos quieren poder? A ver, a ver... ¿Cuántos quieren poder? Si usted quiere poder... Vea que tan humilde... Usted puede hacerse... Simplemente apartese... De todos sus pensamientos mundanos... Y humíllese usted mismo... Ante Dios... Y entonces... Usted tiene más poder... Que el hombre... Que corre por todo el edificio... Y hace una gran bulla... Tendrá más poder... Que el presidente... De los Estados Unidos... Tendrá más poder... Que el presidente de Rusia... Tendrá más presidente... Que el presidente... Perdón... Más poder que el presidente de España... O bueno... Quien se sea... Simplemente una persona... Que se humille a sí misma... Ante Dios... Tendrá más poder... Usted ha perdido... Oh hermano... Ve... Porque usted ha podido... Conquistarse... A sí mismo... Es lo más duro hermano... Conquistamos de todo... Trabajo... Conquistamos estudio... Conquistamos... Esposa... Conquistamos... Novia... Conquistamos... Somos los tremendos... Pero nunca... Nos hemos conquistado a mí... Porque ha podido... Y se ha entregado a Cristo... Usted humillarse ante Él... Eso es verdad... Eso... Muéstreme una iglesia humilde... Bien humilde... No arrogante... Una iglesia simplemente... Una iglesia dulce... Y humilde... Y yo le mostraré... Una iglesia... Que tiene el favor... Y el poder de Dios... En ella... ¿Cuántos de él... Queremos humillarnos... Delante del Señor? Más todavía... Yo sé que nos humillamos y... Ahora... Humilde no es andar sucio... Y mugroso... Por ahí barbado... Y sin motilarse... Con los pantalones rotos... No... Digo profeta... Humilde es... Humildad del alma... Allí... Yo les mostraré una iglesia... Bueno... Muéstrame una iglesia humilde... Bien humilde... No arrogante una iglesia... Simplemente una iglesia dulce y humilde... Y yo les mostraré una iglesia... Que tiene el favor y el poder de Dios en ella... Eso es correcto... Eso es lo que... Se necesita... En esta hora... Humildad... Humillándonos a nosotros mismos... Ante Dios... Y permitiendo a Dios... Que obre a través de nosotros... No se tiene que hacer mucha bulla... A veces como mi padre decía... Que él salía al campo con su carreta... Y cada vez que pasaba por encima de algo... En la calle... Se sacudía todo y seguía adelante... Pero él... Al regresarse... Él se topaba con las mismas cosas... Y ya no hacía ningún ruido... Debido... A que estaba cargada... Con cosas buenas... Y así que yo creo... Que eso es más o menos correcto... ¿Ven? Que nos llenemos... De las cosas buenas de Dios... Para que el fruto del Espíritu Santo... Sea dado a conocer a través de nosotros... ¿Ven? Eso es lo que la iglesia necesita... Hoy... En este tiempo del fin... Colóquese de pie... Y le damos gracias al Señor... Por su palabra... Y humillarnos delante del Señor... Y que escarbemos... ¿Cuántos desean escarbar? Realmente escarbar... Si usted escarbando... Depende como usted se humille... Como escarbe... Así Dios... Nos va a bendecir a cada uno de nosotros... Y la única manera de tener poder... Es cuando nos humillamos delante de Él... Oremos... Padre Celestial... Te damos gracias en esta hora... Por tu palabra Señor... Con nuestro rostro inclinado al polvo de la tierra... Donde fuimos tomados Padre... Padre... Padre tal vez... Como dijo el profeta... La mayor conquista... Es la conquista... De yo mismo... De yo mismo... Y saber... A qué fuimos llamados Señor... En esta hora... Que cada corazón... De nuestra vida... Nos humillemos... Padre... Y si todavía no nos hemos humillado Señor... Que cada uno de nosotros sepamos... Que necesitamos humillarnos... Y escarbar... Como Elías... Eliseo le dijo... Al pueblo de Israel... Que hicieran estanques... Tal vez algunos no creyeron... Otros escarbaron poquitos... Y otros sí... Escabaron bien profundo... Y creyeron la promesa de Dios... El otro día cuando se levantaron Señor... Encontraron ese valle lleno de agua... Pozos llenos de agua... Porque necesitaban beber... De esa agua... Para seguir y continuar... En la pelea... En el camino en que estaban Señor... Hoy nosotros también... Necesitamos de esa agua... Agua... De vida eterna... Y como dice tu palabra... El que cree en mí... Como dice la escritura... De su interior... Correrán ríos... De agua viva Señor... Eso es cuando nos humillamos... Cuando nos bajamos Señor... Reconocemos... Dejamos tanto orgullo... Y tanta cosa... Adelante... Y bajamos nuestra cabeza... Adelante de tu presencia Señor... Reconociendo de que no somos nada... Que solamente por tu gracia... Estamos acá Señor... Que no fueron nuestros méritos... Sino tu gracia Señor... Gracias Señor... Por alcanzarnos con tu gracia... Bendice a este pueblo Señor... Y que entendamos... Que nosotros necesitamos humillarnos... Y bajarnos... Tanto... Que tu puedas levantarnos... Con ese poder... Poder de Dios... Pero necesitamos... Mantenernos... Humildes... Si quieres ver una persona grande... Con poder... Es una persona... Que se humilla delante de Dios... Y mantiene humilde... Sin hacer tanta... Tanta huya... Y será lo más grande Señor... En esta tarde... Bendice a tus hijos... A todos... Todos te necesitamos... Desde el más niño... Hasta el más anciano... Todos necesitamos Señor... Perdona nuestros pecados... Perdona nuestra incredulidad Señor... Y ayúdanos... Que cada día nos entreguemos... Y nos humillemos más... Delante de ti... Te damos las gracias... Bendice a tu pueblo... En el nombre del Señor... Jesucristo... Amén... Y amén... Aleluya... Aleluya... Amén... 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 Cristo es la reina, el que está notando, agua es la santa, ven a tomarla, ven a tomarla, es más dulce que la de él. Refresca el alma, refresca todo tu ser, ven a tener por él que está notando, agua es la santa, ven a tomarla, ven a tomarla. Refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es la reina, el que está notando, agua es la santa, ven a tomarla, aleluya, gloria a Dios, vamos a orar para ser despedidos amados hermanos. Hermanos, saldremos cantando ese cantito, en el hogar tú necesitas a Jesús. Padre eterno, glorioso Dios, Señor y Salvador Jesucristo, en esta tarde te agradecemos, Señor Padre eterno, por la palabra que has impartido para nuestros corazones, Señor Padre. Quizás, Señor Padre celestial, humanamente, Señor Jesucristo, no estaríamos en este lugar, no hubiésemos venido, Señor, pero tú sabías la necesidad, Padre, de nuestra alma, Señor, de escuchar esas palabras de vida eterna, Señor. Señor, permítenos ser humilde, Señor, y tomar esa palabra, Señor Jesucristo, y ponerla por obra, Señor Jesús. Que cada culto que vengamos, Señor, a este lugar, Padre, podamos recibir, Señor, y aprender, Señor, y ponerla por obra, Señor bendito. Te agradecemos y salimos de este lugar, Padre, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, te rogamos que nos acompañes. Amén y Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta noche, salimos cantando ese cantito y así vamos saliendo. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, 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 tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús. Mira qué feliz se vive, olha qué feliz se vive con Jesús. En el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Grande y maravillosa son tus ojos, Señor, Dios, todopoderoso. Juntos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Oh Gloria a Dios, Aleluya, oh Gloria a Dios, Aleluya, una vez más Amén Amén Amén